La falta de tu amor me ahoga Después de noches de abuso y de tu olor a alcohol Hoy es mi día, mi tiempo de vivir y ser libre No me digas que piensas en él, baby Y con lo mal que te fue Si esta noche tu novio te bota, dile que tú no estás sola Que tú estás conmigo, que yo sí te cuido, no como ese idiota Si esta noche tu novio te bota, dile que tú no andas sola Que yo soy el clavo, que sacas el clavo y dile que se goda Yo llevo la cuenta hasta la quinta vez Pero yo no entiendo por qué no lo ves Tú estás demasiado buena para estar con él Demandad mujer, para estar con él Y si te busca la cotrimente porque te llama borracho Ahora te quiere pero mañana vuelve a hacerte daño Por eso vamos no llores, deja que yo te enamore Si esta noche tu novio te bota, dile que tú no andas sola Que tú estás conmigo, que yo sí te cuido, no como ese idiota Si esta noche tu novio te bota, dile que tú no andas sola Dile que no andas conmigo, que yo soy el clavo, que sacas ese clavo Y dile que se joda Dime, dímelo, dímelo mami Por ese cubo yo te entrego hasta mi Grammy Así yo no tenga, cuando tú te vengas Sincerita, le anoté regalo mi salami Gracias, mire Ambos sabemos que no te estoy todavía Yo tengo claro por qué no estás con él No me digas que no te enamoro Si te ríes cada vez que toco Cuando se toto toca besarte lento Si se ballina por ahí viene Tatiana Está Susana, yo la visto bien de dolcha Para toda quiero ser su esclava Y darle clavo Si esta noche tu novio te bota, dile que tú no andas sola Que tú estás conmigo, que yo sí te cuido, no como ese idiota Si esta noche tu novio te bota, dile que tú no andas sola Que yo soy el clavo, que saque ese clavo Y dile que se joda Dile que se joda Hey, con mis labios quiero recorrer Yeah, yeah, yeah Cada espacio en tu piel Hasta lo que no se ve Hey, no me digas que piensas en él Con lo mal que te fue No me digas que piensas volver Y si te busca la cotribente porque te llama borracho Ahora te quiere pero mañana vuelve a hacerte daño Por ese huevo no llores, deja que yo te enamore Si esta noche tu novio te bota, dile que tú no andas sola Que tú estás conmigo, que yo sí te cuido, no como ese idiota Si esta noche tu novio te bota, dile que tú no andas sola Que yo soy el clavo, que saque ese clavo y dile que se joda Y dile que se joda, que tú no te bota Y dile que te bota, te bota, estás sola Dile que tú no andas sola Dile que te vas conmigo por ahora, baby Si esta noche tu novio te bota Y dile que tú no andas sola Que yo soy el clavo, que saque ese clavo Ross Royce, baby Y dile que se joda Rock, 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 rock No andas